Aquí es solo un ejemplo de lo que hoy iba a hablar, pero le ha dado vergüenza. Enseguida mucho más. ...que estás buscando para perder el mínimo tiempo posible. Sí, y por ejemplo, si yo me pongo a hacer la compra, ¿Wigo viene conmigo? Sí, es muy fácil, te tienes que colocar delante. Sí, ponte tú, ponte tú, que lo vas a hacer mejor. Nada, es muy sencillo. Te colocas delante, simplemente...